ahora hay un inconveniente con windows 11 al instalar el escáner no se me abre se cierra la aplicación vamos a intentar abrir y se cierra que eso cierra hola amiguitos de mi canal estamos nuevamente con otro videito relacionado con impresoras y que es lo que vamos a hacer con nuestra impresora como pueden ver tengo una impresora ipson del modelo la workforce 2750 que es lo que vamos a hacer con nuestra impresora lo que vamos a hacer vamos a instalar los controladores de nuestra impresora ipson independientemente del modelo que tú tengas te va a servir este vídeo ahora aquí tenemos nuestro equipo portátil que en este caso este equipo tiene windows 11 y aquí como pueden ver tengo existen operativos windows 11 entonces esto te servirá independientemente de que tú tenga el sistema operativo te va a servir este vídeo ok entonces vamos a hacer lo siguiente ahora en windows 10 tiene la característica de instalar un controlador universal ese controlador es básico así que en muchos comentarios que he visto me preguntan que no tienen el apartado de mantenimiento y eso es porque no tienen instalado el controlador ahora vamos a ver algo aquí nos vamos al panel de control y vamos donde dice el apartado de equipos e impresoras y como pueden ver tengo aquí la impresora conectada está conectada a nuestro equipo portátil y no esté instalado los controladores no los tiene instalados muy bien entonces una cosa muy importante es que es muy importante que nosotros instalemos los controladores porque al instalar los controladores tenemos el control de control tanto de impresiones el tipo de formato tamaños y también el apartado de mantenimiento que nos permite un control total de nuestro equipo en este caso que es la impresora ok entonces que hacemos aquí en este caso vamos a digitar la impresora en este caso tenemos la epson de 45 50 que le puse como driver pero antes de continuar les quiero mostrar algo como pueden ver con nosotros conectamos tengo este 45 50 pero en impresora dice word force 27 50 ahora porque es que sucede eso esta impresora tiene el firmware modificado para trabajar con el sistema de tinta adaptado esta impresora no trae el sistema original del sistema adaptado ahora gracias a estas modificaciones que es esa señal estas impresoras permite trabajar muy bien con el sistema continuo entonces por eso es que cuando nosotros conectamos nos aparece como este 45 50 explicado eso vamos a hacer la ventana y estamos en el navegador como les comentaba sería el sonete por el 5 50 y aquí estamos en el buscador como sabemos que una página y como sabemos que un sitio es oficial para descargarnos de un sitio como sabemos que es oficial porque aquí podemos ver que dice epson.com si podemos ver esto quiere decir que pertenece a la página oficial es el sitio oficial de epson entonces que hacemos y aquí se nos despliega la información y aquí es muy importante que nosotros descarguemos el sistema operativo perdón descarguemos el driver para nuestro sistema operativo como en el inicio del vídeo les mostraba qué sistema operativo tengo en el icono de mi pc le ponen en propiedades y aquí dice que tenemos windows home y el tipo de sistema es de 64 bits ahora usted nosotros tenemos que descargarnos los controladores para el modelo de nuestro sistema operativo en este caso vamos a escoger bueno como windows 11 recién está saliendo que posiblemente en los próximos meses ya salga la versión comercial vamos a descargar para windows 10 de 64 bits listo ahora una cosa muy importante en eso se tiene que descargar dos controladores en el caso de que esta impresora es por ejemplo es multifunción que quiere decir tiene el escáner y tiene la impresora en algunos modelos solamente la impresora pero en este modelo tiene los dos que es el escáner y la impresora entonces tenemos que descargar los dos controladores entonces que hacemos vamos a descargar el controlador que sería este primero listo se está descargando y el otro es el del escáner muy bien ya tenemos los dos descargados aquí tenemos el apartado de descargas entonces vamos a proceder a descomprimir esto aquí lo que vamos a hacer con los dos controladores recordemos que uno es de la impresora y el otro es del escáner entonces que hacemos vamos a extraer el contenido vamos a descomprimir tenemos el uno vamos con el otro muy bien vamos a empezar con el uno este controlador es de la impresora le ponemos en sí a ver vamos a desmarcar estas dos opciones porque desmarcamos es recomendable que nosotros desmarquemos para evitarnos actualizaciones de la impresora y vamos a poner en ok vamos a cambiar el lenguaje vamos a escoger nuestro idioma escogemos nuestro idioma sería español y español y listo en este momento está instalando el controlador del impresor así que vamos a esperar unos cuantos segundos nada más y una vez que se instale vamos a instalar el controlador del escáner como pueden observar dice la instalación del drive del impresor y la configuración del puerto ha finalizado con éxito muy bien entonces en este momento yo ya tengo instalado el controlador del impresor ahora tenemos que instalar el segundo controlador cual es el controlador del escáner en Epson siempre ha sido la peculiaridad de que debemos instalar los dos controladores tenemos que bajar los dos controladores en Epson siempre ha tenido esas características en las otras impresoras realmente nunca ha sido así en caso de Canon, HP tú instalas un controlador y te sirve ese controlador para el impresor y para el escáner entonces ahorita que es lo que estamos haciendo estamos instalando el controlador del escáner así que vamos a esperar unos cuantos segundos nada más hasta que termine la instalación listo como pueden ver dice que la instalación del escáner se hizo con éxito ahora es recomendable reiniciar una vez que tú instalas los dos controladores es recomendable reiniciar el equipo entonces que es lo que vamos a hacer vamos a reiniciar el equipo aquí estamos reiniciando el equipo y una vez que se reinicie vamos a mostrar como quedaron instalados los controladores de la impresora y del escáner listo amigos ya tenemos el equipo reiniciado entonces aquí nos vamos al panel de control y como pueden ver aquí ya tenemos recordemos que ya instalamos los dos controladores entonces le vamos a dar el clic derecho vamos donde dice preferencias de la impresora y como pueden ver amigos cuando nosotros instalamos los controladores tenemos todos esos apartados por ejemplo tenemos la opción de doble o de doble impresión o sea de doble cara el duplex tenemos más opciones y tenemos el tipo de mantenimiento por eso es recomendable que nosotros instalemos los controladores para poder tener todas estas opciones que tenemos muy bien entonces que es lo que vamos a hacer en este momento lo que simplemente vamos a hacer ahorita vamos a mandar una hoja de prueba propiedades de la impresora y vamos a mandar un test de impresión aquí vamos a esperar a ver cómo nos sale nuestra impresión y aquí ya tenemos aunque en realidad yo creí que no saldría de otro tipo de test este test es igual al test de Windows 10 y aquí tenemos la información de la impresora ok y hemos hecho el testeo de de la impresora lo que nos tenemos que probar es el escándalo entonces vamos a abrir el escáner ahora hay un inconveniente con Windows 11 al instalar el escáner no se me abre se cierra la aplicación vamos a intentar abrirle y se cierra qué sucede a ver vamos a hacer algo vamos a cambiar la compatibilidad del sistema vamos a ejecutar bueno Windows 7 vamos a aplicar y vamos a hacer a ver vamos a ver si se nos corrige no no amigos tenemos problemas más con el escáner a ver en vista de que el propio programa no es compatible con esta nueva versión de Windows pero vamos a intentar hacer otra cosa entonces vamos a escanear desde la aplicación del sistema operativo iniciar y aquí vamos a escoger es un documento vamos a poner a color en donde estamos nosotros estamos en la listo está procediendo por lo menos cuando nosotros instalamos el controlador de la impresora funcionó pero la aplicación del escáner no funciona no se ejecuta correctamente en esta versión de Windows se está escaneando pero por lo menos veo que si funcionó y aquí ya tenemos es lo que nosotros acabamos de imprimir pero amigos pues lamentablemente en Windows 11 todavía no es compatible la aplicación la propia aplicación de Epson no es compatible con el sistema operativo porque al tratar de abrirlo se no sirve ahora con la aplicación que trae Windows si sirve si funciona escanea aquí estamos haciendo la prueba nuevamente como lo vieron anteriormente vamos a poner en el siguiente importar y listo bueno amigos esto sería más un video para prueba y error con Windows 11 un sistema operativo que realmente vamos a ver cómo la comunidad lo recibe aunque todavía tengo mis opiniones pero a criterio todavía no lo quiero mencionar ni decirlo todavía así que eso quedará pendiente pero bueno amigos entonces aquí tenemos lo que nosotros acabamos de escanear aquí ya lo tenemos pero bueno amigos espero que les haya gustado si les gustó denle un like suscríbase en mi canal cualquier comentario en la parte de abajo y nos estaremos viendo en un próximo video saludos amigos